Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo vincular su cuenta de Ronin con su cuenta de Metamask Para ello, lo primero que necesitamos hacer es abrir una cuenta de Metamask, como lo ven aquí y abrir una cuenta de Ronin Si tú lo que quieres hacer es sincronizar o vincular ambas cuentas lo que tienes que hacer es simplemente presionar acá en tu icono de perfil y luego presionar aquí donde dice Settings Después presionas este último botón, el cual te va a permitir ver tu frase de recuperación Nos va a pedir que ingresemos nuestra contraseña, vamos a ingresarla Luego vamos a presionar este botón que dice Next Como lo ven, aquí se muestra mi frase de recuperación secreta sin embargo es muy importante que ustedes no se la muestren a nadie ya que cualquier persona con tu frase de recuperación secreta va a poder entrar a tu cuenta y robarse o hacer lo que quiera con tus criptomonedas Así que les comento que en este caso yo estoy mostrando mi frase pero solo porque es un tutorial, no es porque sea lo conveniente o lo más usual Vamos a copiar esto y luego acá dentro de Metamask nos vamos a salir y vamos a presionar este botón que dice Importar cuenta Va a tener la opción de seleccionar la clave privada En dado caso de que no tengas la clave privada, vamos a hacer esto Vamos a bloquear Luego vamos a irnos a esta parte que dice Importar con la frase secreta de recuperación Aquí vamos a pegar la frase Vamos a mostrar la frase solo para este video Recuerden que no se la deben de compartir a nadie Después vamos a escribir una contraseña Puede ser la misma, no se preocupen por eso Vamos a escribir la contraseña otra vez Presionamos en Restaurar Y esperas a que cargue Después, como lo ven Nuestra billetera empieza con 0x012 Y termina con 5ef3 Nos vamos a ir a nuestra cuenta de Metamask Y como lo pueden ver Son la misma billetera Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo No dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda No dudes en dejarla abajo en los comentarios